Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Godoy, soy licenciada en periodismo. Soy licenciada en periodismo, pero yo quiero ser más allá y sobre todo trabajar en algo que a ti te guste. Y es ahí donde empieza la locura de todo lo que tiene que ver con el diseño de modas. ¿Qué es la locura de todo lo que tiene que ver con el diseño de modas? Los profesores eran terribles y nosotros decíamos acaso que estamos en la universidad para que nos exijan tanto. Pero esa exigencia sirvió muchísimo. Me enseñaron tanto a aprender y también me enseñaron a emprender. Porque yo con la Junta Nacional de Arte Sando pude saber que yo podía hacer muchas cosas más que lo que mi mente podía decirse. La necesidad de Paola, primero como que sentirse realizada y cumplir un sueño que siempre tenía que era estar en el mundo de la moda. Con ese sueño del arte y de la moda y todo lo demás, también nace la necesidad de que yo iba a muchos lugares y quería vestirme de una forma diferente. Si nosotros vamos a emprender algo para que tenga éxito, tiene que ser no solamente pensar en nuestro bien propio o nuestro bien, sino pensar también en la comunidad. Entonces, ¿qué más que pensar en mi comunidad, en mi etnia, en mi raza, en mi cultura, en mi gente afroecuatoriana? Entonces es ahí donde yo empiezo a diseñar turbantes. Nos fuimos a la Semana de la Moda Colombia a representar a mi país. La estadía de nosotros por Cali fue espectacular. Participamos en foros de emprendimiento sobre qué estaban haciendo acá los artesanos en Ecuador. Se pudo enseñar a Colombia que Ecuador es un país de jóvenes emprendedores. Jóvenes artesanos con una mente diferente. Si bien es cierto, el artesano es el que tiene la habilidad en las manos para crear y para hacer lo inreal realidad. Mi mensaje final simplemente es a todos los artesanos, a toda mi gente ecuatoriana y muy en especial a mi gente afroecuatoriana. Soñemos, soñemos en grande, no nos desviemos y ténganlo por seguro que si somos constantes vamos a cumplir nuestros sueños. El Gobierno de Todos